Está habilitado ahora Casierre, es buena esta, Cueva va para adentro, centro para Cueva. Al Escatolaro. ¡Gol! El desarmiento, señores. Lo hizo Escatolaro, esta vez llegó bien Casierre, el clave hundiano, una vez más por afuera. Escatolaro dice, el partido está 2 a 2, señores. Lo hizo el chileno. Cuando vieron que no estaba cerrado el partido, si bien Sarmiento no ha llegado, tiene preguntas de...